No, ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? ¿Dónde hemos caído? ¿O tú sabes dónde estamos? ¿O qué es esto? No, no lo sé, eh. ¡Pucha, me caí más imbécil, eh! ¡Ah, mira, mira! ¡Imbécil! ¡Oh! Eh, como está oscuro esa noche, pero entonces ya le estaba dando la W y le estaba dando la S en realidad. Vale, chicos, la primera muerte a los primeros segundos. Muchachos, eh, estamos... ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¡Ah, aquí me... ¿Qué pime? ¿Trufos? Eh, trube, pero... Trube. A mí también me pongo, pero... Este, una cosa... ¡Oh, mira, mira! ¿Qué, qué, qué dice acá? ¿Qué es esto? ¡El cartel! ¡Ya inició ya! ¡Pucha, no! Ahora sí los secretarios están impacientes. Chicos, bienvenidos a la tercera temporada de Planeta Dantoni 3, la serie... Esta serie que sale en tendencias en U2Kids. ¿O no? Yo sé que también no nos subimos. Espera, también te viene a veces. Bueno, antes que nada, explicación rápida. Para los que no vieron la temporada pasada, voy a ponerles el final. Solamente el final de qué es lo que pasó y por qué estamos acá, chicos. Porque, eh, Tutankamón, pero trajo ocasión, ¿no? Míralo, miren Steam. Miren Steam. ¡La pea, la como siempre! ¡Volte 3! ¡Pucha, está atasado! ¡Tutankamón, tranquilo, ve! ¿Eh? Ahora... ¡Pucha, mira, mira, mira esa cara! ¡Está atasado! ¡Haga lo que hagas! ¡Nunca le des ese diamante! ¿A cuál? ¿Este? ¡Más! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Destruyó el mundo, chicos. ¡Trigues a mi lugar! Nos traportó a otra dimensión que se supone que esta es la dimensión de Tutankamón. Si no sé, chicos, esa es nuestra historia inventada. Y voy a ponerles la intro que nos hizo un suscriptor que está súper épica. La intro de Planet Anthony 3. ¡Pucha, me caí de nuevo! ¡Qué raro! ¡Puta, mira! ¡Puta, mira! ¡Puta, mira! voy a poner mi primera manera para hacer mi mesa de crafteo chicos este mapa hasta ahorita no me ha dado lag así que yo creo que no esta tan mal que fue que fue oh mira que he encontrado me caí oh no me quité vida porque caí en el agua que chevere mira por acá puedo subir donde estas oh mira te peo en esta serie no vale nosotros somos legales te peo es injusto oh mira un cofre un cofre un cofre un cofre asi es lo que construyamos y hay cosas ahi no se mi bloque que es super mal espera espera o mira spritz sapling y un gas y una asada de oro en el cofre hay cosas la asada la asada lo que tanto buscamos para de su violencia no pucha madre no vale te peo si mira he visto otro cofre por acá no no pero no pero no el exceso no osea vamos a abrir primero los cofres que están cerca por acá estamos empezamos en la capa 250 que es el máximo he visto un spawner por allá si no me empujes perdón porque me empujaste ah no tengo enlaz creo obvio pico diamante no eso es trampa que simple que sencilla esta porqueria obvio acá tengo un pico y un peto de hierro osea esta bien esta bien el objetivo de esta serie por si acaso se me cayo mi madera no vale pero chicos el objetivo de esta serie es este estoy al abierto si es este enfrentarnos a la abuelita de tutankamomo tu sabias que estabas viviendo por acá la abuelita por las noticias chicos no se si se enteraron de pero hace no se cuanto tiempo hace unos meses ya salio en el periódico en el talan en el chino chicos salio en vez de las malcriadas salio esta noticia descubrieron a la abuelita de tutankamomo hace poco en este 2017 creo que fue y si es verdad lo descubrieron entonces nos metimos para la dimensión y de verdad parece que esta por acá chicos porque siento su presencia ah eso me da un poco de miedo y para poder regresar para poder regresar al otro mundo tenemos que matar a la abuelita chicos es un poco cruel pero la abuelita por su culpa por su culpa vamos a caer que cosa si pero no le cae pero no es que su abuelita siempre le mira ha encontrado caña su abuelita siempre le me que digo si 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 entonces ya estaba cansado yo no podia mas pero sus cachetes se engordaron ese era uno de los motivos por el cual le hacían bullying de pequeño entonces su cachete tan hinchada su kiko le decían todo osea buenita le linchó esta voy asi no estoy muy lejos me hago tp ya voy a hacerme tp creo estas arriba estas abajo o estas arriba estoy muy abajo no veo mas ya estoy en la 189 en que hora estas yo estoy en la altura 177 estas mas abajo como puedes hacer asi vamos a buscar cofres primero para empezar tranquilos porque si no es una serie tan complicada creo que ya la llamasa hoy encuentro una rosa hoy llevo hay que llevar tierra hay que llevar tierra hay que llevar tierra coge todos los bloques de tierra que encuentres tengo tierra tengo madera tengo saplings y tengo a tu amigo aqui puesto tambien tengo aca tengo un pico tengo un pico este lleva madera todo lo que puedas tengo saplings de la madera oscura esa y un poco de tierra y maderita asi que chicos esta va a ser la serie oh mira un spawner de slimes es spawner de slime no? voy haciendo oh un spawner de slime que chevere no hay que romperlo para hacer nuestras granjas hacemos granjas tambien si o no por que no? oh mira spawner de ocelote spawn de silverfish de vaca tenemos una vaca ya tengo un huevo de vaca la boca de mamífero se hace de huevos no entonces me engañaron estoy viendo otro cofre por aca otro cofre por alla tambien tengo huevo de silverfish de esqueleto de gas este que? oh mira huevo de blaze unas botas de cuero mira tengo sapling de jungla chicos esta serie va va a romper feats sin duda alguna tengo sapling de blanco tambien tengo otra jungla estoy arriba de tutankamon porque me trajiste aca no quiero saber nada con tu abuela entiendes tutankamon toda la vida tutankamon molesta y molesta hoy se aprovecha de los juegos de esa basura no? que estas haciendo esto ya? tan rápido? pero aca arriba no hay que hacerlo es un normal solamente hay 3 bloques de altura hay que hacerlo mas abajo estamos en la capa maxima creo 253 que vale no mi tien si es inteligente ah a ver que ese feo no sabe cuando es la 53 ah si no? y si pongo bloques para arriba mi tien si piensa chica mi tien la verdad que esto de grabar serie con mi tien chevere esa aca aca donde estoy yo mira aca donde estoy yo voy a hacerme este a cosas ya rompo rompo tambien tengo bloques aqui eh o mas abajo lo hacemos si quieres mas abajo ah y luego hacemos una escalerita para subir donde tutankamon no 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 aqui son las escaleritas asi y la casa por ahi espérate empujame 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 ah gracias por la empujada jajaja a mi se ha pegado muy 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 rápido ya tengo pico de amante voy a aplicar este un poco lejos para no valorar el panorama de cerca pero aca hay dos cofres este cofre no nos abierto spawner de zombie pico de iron ya tengo pico de iron y tengo un sapling normal de la madera normal no contigo avanza la serie gracias a mi la serie es hoy a ver voy a abrir este cofre mira madera una puerta unos pantalones que no me habia dado cuenta y por aca he visto mira aca hay melones por si queremos plantar y a todas las zonas de la casa ya ah man sabes que cosa es el spattergroid ah sabes que cosa es el spattergroid no que eso es una enfermedad pero no lo busque en google imagenes chico jamas porque porque que estabas buscando ahorita el sales tu no mentira no se me dijeron eso que no lo busque y tambien no lo busque porque cuando me dijeron eso ya me arrepentí que lo buscaste no 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 osea una vez antes de que me lleguen esto me dijeron no me busques esto y lo busque y me arrepentí ah ya lo busco ahora y cuando lo busquen y si lo busquen avisen a ver que cosa era en un video le voy a buscar el video reaccion de lo que me dijeron que busque y lo busque oh weo put si por de nuevo oh un spawner de pollo hay que hacer la casa por aca al lado del spawner de pollos aca ah gana donde estoy yo ok esta que estas de noche chicos esto me da miedo oye como sacamos esta lana para dormir No sé, brother, no sé, la verdad, brother Oye, pero esto es para donde funciona o no? O de repente... Tiene que ponerle bloques alrededor, porque si no no tiene lugar donde aparecerme. Ah, ya sabía ya. Espera, te voy a ponerle bloques por acá. Oh, tráete tierra. Hacete piedra y tráete tierra. Al toque, no tengo todo el día. ¿Quieres dormir ya? Ni siquiera me invitas a una cama. Ni café, nada, y aquí no es dormir. No, lo siento, ya sé si es de rato. Otra materia. ¿Serio? Acá hay más también. Vente, 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 tráete tierra, tráete bloques de tierra. Dime que llego, por favor, dime que llego. Te voy. Tengo ocho de tierra, tengo... Tengo ocho de tierra, no, pero qué importa. Tierra por acá. Estoy que hago la zona, pero de... De... Del este, para que aparezcan los pollos. Ya, voy, voy, voy. ¿O qué haces aquí? Puta, puta. Puta, me caí, no. ¿Por qué me empujas, oh? ¿Por qué me empujas? Mira, mira, voy a caer en el agua y me salvo, pe. No, no, puta, me reventé el cráneo. Ok, acá hay dos, acá hay dos, aquí hay dos fotos de cerca, ¿no? ¿Has visto? De arañas. De una costa de otra, ¿no? ¿Dónde estás? Estoy, estoy en el... Ah, me sacaste todo. Estoy en donde estabas construyendo antes. Va a ser difícil construir, ah, firme. Voy a romper todo esto, ve. Voy a romper todo esto que has roto. Ah, los pollos, este de pollo. Oye, el costadito de los pollos está el de las arañas. Creo que deberíamos romper el de las arañas. ¿Seguro? ¿Por qué? No sé, oye, ¿por qué estás construyendo aquí, bueno? ¿Dónde estás? No, 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 te vayas, te vayas, te vayas. Estoy perdidazo, o sea, va a ser complicado ver. Hay que romper todos los bloques que estén cerca para no perdernos, firme. Esperen, esperen, esperen. Sí, sí, mejor, ¿no? Esperen, esperen. Porque si no nos perdemos, mientras menos bloques salgan, más... Espérate, esperen, 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 esperen. Espera, esperen, esperen... Tengo un hacha de diamante acá que me encontré, así que voy a poner esto. Me lo juego. Sal, pede mi bloque. A ver si es que... Tamaaa Ah, voy a hacer la cama ya que estoy aqui en el edificio En el show ya Ah, nomas, nomas tranquilo, tranquilo chicos, tranquilo ya esto Por acá Eso luego lo voy a quitar así, tranquilos Acá hay rexton, que no nos importa en realidad ¿Rek-ston? Oye, le voy a hacer las dos camas Hay que jatear porque de noche no me gusta Ah, seguramente porque Tienes miedo, tienes terror Desde que pierdo toda mi madera, más o normal No importa porque tenemos madera infinita ya No no tenemos, ¿Dónde tenemos madera infinita? Tenemos uplinks, es un madera infinita ya Ay ya, ay, 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 ay... Para el mitio jatriando ya Tú sí conoces de Minecraft técnico, a ver, ¿Dónde estás? PTP, ocupate Te voy a buscar, te voy a buscar, ¿Dónde estás? Te lléaste guía Estás a maravilloso chingo, ¿dónde estás? Ah, estás arriba Avísame, ¿Dónde está para subir? Tenemos que hacer una escalera para subir no tengamos en plan de cuerdita la primera la primera noche de supervivencia en la nueva temporada está bien que destruye el mundo no pero que te viene mientras que te cambia es abusar un poco de la confianza no tiene límites este es pervertido sexual o rompete todos los bloques a todos los bloques que estén cerca de tonakamon rompelos porque estás a bajazo porque es mejor miren miren aquí hay bloques de mis... oh este no hay que romperlo es un bloques de miselio de miselio tengo pico y... voy a romper todos los bloques de tonakamon ya rompelos todos todos perdí mi... tengo menos de esto perfecto todo rompe todo no va a quedar nada en este mundo si nos destruyó nuestro planeta que destruir su planeta piso no cuidado jajaja oh pues entonces este es el planeta de tonakamon claro pese es la venganza jajaja jajaja puta me caí chicos hasta atrás porque no me he quitado vida estoy lajo o que puta mala no pero si ponemos planeta de tonakamon no pero es primer episodio que no juegas es primer episodio este lo que tenemos que hacer ahora es romper todos los bloques todos los bloques cercanos estás ready pero que estoy haciendo a ver tú te estrancas esta huevada pucha me he sacado el ancho el ancho no cualquiera se saca el ancho chicos quiero que saquen sus respectivos dedos y me den a botón de like y asi el siguiente episodio de tonakamon return y asi se va a llamar la serie no 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 chicos este no se olviden que dejar su like para el segundo episodio en el canal de Dari como siempre un episodio en cada canal ya lo saben asi en la serie y este y nada chicos apoyen chicos cuarenta mil likes ni uno mas ni uno menos uy te puse esto por aca esta moriendo no es normal mi tín no puedo creerlo que ahora si na madre que ven ostras la casa del episodio y dile a quien pero al comienzo pero cuando ya tengamos nuestra base establecida por eso te digo que rompas todo pero rompe con confianza como si fuera tu casa ah ya entonces lo hago asi que chicos nos vemos en el siguiente episodio chicos adios nada que buen gameplay y y y y y